Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Vamos a hablar de una historia increíble, la de alguien que comenzó como hincha de un club, pero eso es normal, no tiene nada de raro, pero en un partido que su equipo ya estaba descendido, jugaba en la tercera del fútbol brasileño, fue el único hincha que ocupó la tribuna, fue el único que pagó su entrada y fue de visitante y su equipo jugaba ante el gremio, un grande, su equipo perdió por goleada y de esa manera se hizo famoso este hincha del fútbol norteño. Tiago Rech es un hombre, pero no comienza ni termina ahí la historia. Después forma parte de la comisión directiva siendo el jefe de prensa. A los pocos años, después de haberse alejado de la institución, va como candidato y sale presidente del club, un club menor de Brasil. Hoy el club ascendió de categoría, salió campeón por primera vez en su historia en un torneo estatal y continúa creciendo la institución. Pero lo llamativo, insisto, fue el día que fue al estadio y en la tribuna visitante estaba solamente él. La historia del único hincha de Santa Cruz, aquel equipo de la tercera división de Brasil, que fue a ver el partido ante el gremio de Porto Alegre. El grande y el chico. Eso fue en el 2012, en el estadio olímpico de aquella ciudad. Su nombre, Tiago, único en la tribuna, veía cómo su equipo era superado y goleado por el grande del gremio. En el momento de ingresar en la tribuna visitante, se percató de que era el único aficionado que había comprado las entradas para ir a esa tribuna. Se enfrentaría a más de 6.000 aficionados que apoyaban al gremio. Llegó, en el 2013, a ser jefe de prensa de este club, el Santa Cruz. A pesar de que tenía solo ese cargo, en ese tipo de equipos, humildes, se convirtió también en la labor de todo en uno. Hacía hasta labores de seguridad. Pasó un año y se alejó, se cansó, solo se dedicó a ir como hincha. El equipo cayó a la tercera, el dolor, la tristeza, a punto de desaparecer. Sabía que no podía caer más bajo. Pero, tras dos años de ostracismo, de esfuerzo duro, vinieron las recompensas. En el 2020, se presentó a presidente y logró ser el presidente de la institución. Para cambiar todo desde el punto de vista social y deportivo. El equipo ganó su primer título en la historia, la Copa Gaúcha, el cual les da la posibilidad de jugar la Copa de Brasil. Tiago tiene objetivos que quiere cumplir en el Fútbol Club Santa Cruz. Es escalar a la división segunda hasta llegar a primera. A pesar de sonar muy pronto y un poco descabellado, Tiago demostró que nada es imposible. Resultados de la primera división del fútbol uruguayo. La séptima fecha ya se renueva todo porque no da respiro. Hay que prepararse para lo que vendrá el fin de semana, que vamos a repasar ahora después el resto de los partidos. Vamos a ver los resultados de esta séptima fecha. Complemento de la séptima fecha del fútbol uruguayo, torneo clausura, con goles y sin goles. Se fue la séptima. Sudamérica y Cerro Largo igualaron con muy poco el 90 minutos 0 a 0. Disfrutable partido y con 5 goles, triplete de Facundo Lavandeira, Boston River le ganó 3 a 2 a Cerrito, que marcó 2. Para el equipo Uriberde, Maximiliano Silvera. Cayó el Depor en el Paladino. 2 a 0 fue la victoria del equipo Gaucho, con 2 goles de Coleman. Y Wonders, en el Viera recibía Nacional. Victoria del equipo Bohemio con gol del colombiano Aguirre. La tabla anual con 45 puntos plaza, Peñarol 44 y Nacional 42. El clausura, Peñarol 16, con 13 cerro largo, Nacional Wonders y Progreso. La octava fecha del fútbol uruguayo. Comienza el sábado. Villa Española juega ante Peñarol 19 horas. El domingo, a las 10 y cuarto de la mañana, Deportivo Maldonado ante Torque. 15 y 15, Liverpool-Boston River. 17 y 30, Cerrito ante Wonders. Mientras en el Gran Parque Central Nacional, 20 y 30 recibe a Rentistas. El lunes prosigue. Progreso, 10 y cuarto de la mañana con Sudamérica. Cerro Largo, 13 y 45 con Plaza. Y River, cierran esta octava fecha a las 16 ante Fénix. Frustración, quizá. Impotencia también, porque creo que dos errores que cometimos en el encuentro nos costaron los dos goles del equipo rival. Generamos, intentamos por todos los medios, no pudimos. Y bueno, creo que básicamente sin desmerecer el trabajo del equipo rival, nos ganan por errores nuestros y no tantas virtudes de ellos. Por más que después, obviamente, con el partido 2-0, ellos tuvieron un par de situaciones más de contragolpes, porque estamos yendo al ataque. Pero bueno, creo que por errores nuestros, calientes, capaz, y un poco frustrados, porque veníamos a buscar otra cosa y nos vamos con la mano vacía. Suspendido el Campeonato del Interior a nivel de clubes, tanto en la Divisional A como en la Divisional B. Temas de violencia en distintos escenarios, como también se maneja el tema de soborno en el fútbol del interior. En la previa del partido entre San Eugenio de Artigas y Central de San José, dirigentes del equipo artiguense habrían efectuado dos llamadas al árbitro del partido para que favoreciera al local. Se juega la quinta fecha del torneo de Liga Mayor del Fútbol de Maldonado. San Carlos en su casa recibe a Colón. Kennedy se la localan de Artigas Juniors. Libertad enfrentan el Álvaro Pérez a Punta del Este. Peñarol de San Carlos recibe a Trítico Fernandino. Y en el Parque San Rafael y Tuzangó estarán recibiendo a Defensor. Paréntesis para la información, a la vuelta de la misma, venimos con más noticias aquí en 11 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!